Quedanles un día, una noche, que va a haber este concurso de baile, de salsa, bueno, unas parejas preciosas, y les vamos a dar algunos puntitos porque yo voy a ser jurado en esta noche. Entonces quiero decirles que tenemos dos puntitos para las parejas. Uno, profesionalidad en los pasos, y el segundo, actitud y elegancia. Entonces esperamos, bueno, aquí tenemos a Llovinio también que se me da profesor y que a lo mejor me ayuda con la lección. ¿Qué te parece Llovinio? Bueno, todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, esta gran discoteca Big Clam, aquí en Palma, de Mallorca. Y bueno, vamos a empezar con la lección. Entonces, yo soy, para los que no me conocen, Adriana Santana, cantante, bailarina, modelo, y ahora en esta oportunidad también el jurado para todos ustedes. Y espero los aplausos para también darnos un poquito de movimiento y que sea una noche muy agradable para todos nosotros. Un besito y suerte para los que están aquí las chicas. Para los futuros ganadores, tenemos premios en Metálicos, así que muy bien. Agradezco y le doy ese aplauso para la discoteca. Este aplauso bien grande para Big Clam 69. Muchas gracias, muchas gracias.